El pasado 20 de julio tomaron posesión de sus cargos como nuevos congresistas de Casanare la senadora Amanda Rocío González por el Partido Centro Democrático, quien hará parte de la Comisión Sexta del Senado, la cual debate temas de comunicaciones, tarifas, medios de comunicación, investigación científica, tecnológica, espacio aéreo, obras públicas y transporte, turismo y desarrollo turístico, educación y cultura. La nueva senadora expresó alegría de ser la primera mujer casanareña en recibir esta credencial. De igual manera manifestó que con este hecho se hace historia para la incursión en la política nacional de las mujeres casanareñas, así como la importante gestión que tiene prevista para la orinoquía y el país. De igual forma se posesionaron los representantes a la Cámara, Jairo Cristancho Tarache, igualmente del Partido Centro Democrático, y César Ortiz Zorro por el Partido Verde, quien manifestó públicamente que su labor dentro de los próximos cuatro años será siempre el defender los intereses de su región y recuperar las regalías de las zonas productoras de petróleo. A la posesión de los congresistas en representación de la región llanera asistieron destacadas personalidades, como el gobernador de Casanare, José Valirio Barrera, acompañado de la gestora social, Maricela Duarte, el alcalde de Yopal, Leonardo Puentes, diputados, concejales y alcaldes de los diferentes municipios del departamento.